Kevin, y al fin agarró pescado. Arránpete con una señora. ¿Y dónde está? ¿Lo vendieron? Sí, ahora lo vendimos con una señora. Un poquito nada más. Y con agua tienen ahí. Y con agua los tienen. Para que no se muere. Ahí los tienen ahí. Dios, puros pupitos a agarrar. ¿Quieren nada? ¿Quieren nada? ¿Quién agarró más pescado? ¿Quién agarró casi nada? No, nada, nada. Nada, nada, ya cayó. Ya se terminaron los camarones de asar. ¿Quién agarró? ¿Usted puede enviarle un saludo a Cintia Soto? ¿Cintia Soto? Le mando un saludo a Cintia Soto. ¡Exacto! Y un fuerte abrazo también. ¡Ah, también! Siéntase muy... ¡Alagada! Muy cariñosa en esos grandes abrazos que le manda a Changai. ¡Chamnay! Mándale un saludo a todos los suscriptores ahí, Chamnay. que tenemos en Guatemala, que tenemos en Guatemala video J.D. ¡Así es! ¡Qué saludoso! ¿Usted, Chamnay, y sus amigos no le preguntan a usted dónde trabajan ahora? ¿Dónde trabaja usted? ¿Que sí? ¿Usted qué les dice? ¡Ah, ahí trabaja en un canal de hostalera! ¡Ah, sí! ¿Y cómo decía si usted iba a andar en el grupo ahora? ¡Ah, contento! ¡Ah, sí! ¡Muy feliz! ¡Jajaja! Creo que... ¡Usted, Chamnay! ¿Y su mamá no se enojó por...? ¿Por qué usted se vino a grabar con nosotros? De primerita, sí, ahorita ya. De primerita, sí, ahorita ya. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah, también! ¿Y por qué? ¿Y qué le dijo? ¿Por qué de primerita sí? Ah, porque como yo estaba trabajando con ellos, pues... ¿Y qué estaba haciendo ahí? Cortando a Honjulín. Cortando a Honjulín. ¿O sea que descuidó su trabajo por venirse con nosotros entonces? No, porque... ¿Era trabajo de su papá? De vez en cuando... Ah, de vez en cuando iba a trabajar ahí. Sí. ¿Pero sí le daban algo ahí, tío? Sí. ¿Y qué le dijo su mamá? Ah, digo... ¡Ahorita que hay trabajo! Echame la mano. Ya cuando no hay trabajo... Ahí sí... Te doy la razón que te vayas a... A jugar pelota, donde quieras. ¿Quieras vos? ¡Ah! Pero... Ya, yo no... Ya no quiero seguir cortando con Honjulín. Yo quiero andar con las tías, dijo usted. ¿Va que así dijo, va? Sí. Sí, porque así me contó ella, mí. ¿Y qué más le dijo usted? ¿Ah? ¿Y de ahí qué más le dijo usted a su mamá? Yo le dije que ya no... Quería estar... ...trabajando en el sol, porque... ...donde que era un trabajito ahí, más o menos, de estar en la sombra. ¡Ah! ¡Ah, también! ¡Ah, también con eso! No sé. ¿Chanay, usted cuántos años tiene, bro? Diecinueve. Diecinueve. Bueno. Mándale un amigo ahí ahí a... Freddy Maldonado, el amigo del fútbol, porque como lo admira mucho a usted, dice. Ah, le mando un saludo a Freddy Maldonado. Así es. Dice que usted es una persona que le cae muy bien, dice. Sí. Ah, gracias. Bueno. Sí. Muy bueno. Un saludo. Sí. Alma Rocha, un gran saludito para ella. A Carlos, a Ronnie López, Elías, Ángel, y Ángel Villanueva también, un gran saludito, papito ahí. Y gracias por los regalos, Aude, el que nos mandó con las playeras. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Angelito. Pero se lo vamos a agradecer más cuando nos la mire puesta. Ah, sí. Y, pues, él fue también lo de la ropa de Chanae. De Chanae y lo del Peligüey. Ajá. Él, pues, pagó eso, Aude. Yo le estaba comentando porque un escritor hubo que nos había hecho eso y él dijo que no le había gustado. Entonces, él sí tuvo palabras. Sí, porque nos prometieron las playeras y a última hora ya no solo nos dejaron que las habíamos encargado, ya no las fuimos a traer. Y ya nosotros ya habíamos quedado ya más que todo mal ahí, ¿verdad, Aude? Ajá. Pues, gracias a Dios, yo conté con él y me dijo, está bien, no se preocupe, dijo, yo lo mando a pagarle. Y gracias, papito, por ese amor que nos tiene a cada uno de nosotros y que Dios me lo bendiga en su trabajo. Bueno, pues, yo también quiero mandar unos saludos por ahí a una, a mi prima, que está en Estados Unidos, no sé ni en qué estado está. Y, pero, ella dice que siempre nos ve y que le gusta ahí y hasta me estaba diciendo que ella era famosa porque parecía en YouTube. Y un fuerte abrazo a la distancia y que Dios la cuide y la protege donde quiera que ande, que cuide a su niño, a su esposo. También un saludo a, a otro, mi primo que está aquí, que él también me estaba diciendo que quizá ya no le iba a hablar porque ella era famosa en YouTube, pero le dije que no. Que yo seguía igual y pues mucho, este, salud para ellos, que Dios me los bendiga y yo sé que van a ver este video. Y, pues, también saludo a los, a los suscriptores que siempre están ahí al pendiente de nuestros videos y, pues, se divierten con, con esas locuras o, o, este, se sienten bien cuando vamos a dejar, este, las, las, los videos. Entonces, sigan al pendiente de nuestros videos y, pues, nosotros vamos tratando lo mejor de nosotros para que, para que ustedes se sigan ahí viviendo en compañía de las tías. Así es, y no olviden suscribirse también a nuestro canal de Guatemala Video J.D. en YouTube y darle like ahí a nuestros videos y presionar la campanita para que les caigan las notificaciones de los nuevos videos que subimos. en facebook también como guatemalavideo.jd también les invitamos a suscribirse al canal Tus Aventuras JD que tiene contenidos muy bonitos esperamos que puedan seguirnos ahí en facebook también como Tus Aventuras JD bendiciones y no sé si Kevin tiene algo que decir porque él dijo pescar es mi segundo nombre y me falló ¿Cómo dijo que se llamaba el suscriptor que había mandado para la feria? Ángel Villanueva Ángel Villanueva Ángel, le agradezco mucho por lo que hice como dijo Wendy que otro suscriptor había prometido pero no lo cumplió en cambio se le agradece mucho por lo que nos tomó en cuenta y yo le lo bendigo Joshua, usted no le va a mandar un saludito a todas las chicas que nos ven ahí en Guatemala no le va a mandar un saludo a todas las chicas ya lo chivearon ya Wendy, ¿qué trae usted? ¿preparado? porque dijo que le iban a usar unos tamalitos a... sí agarre un tamarón agarre un tamarón coman ahí hay tortillas también eso sí que en la mano porque dice Wendy que ni sabía ella que iba a venir al río esto fue improvisado es que aquí así se come algo los chapinos los chapinos así son los que te dicen son jano jajaja ¿te va a dejar esto? ya cuidado mamá sí vamos a comer el tamarón sí ya había comido así ¿están ricos Kevin? sí sí, están calientes ya había comido así ya había comido así así como estamos hablando así también asadas así también asadas sí sí también asadas sí ¿no es tamarón? ¿te lo hay ahí tamarón? ¿te lo hay ahí tamarón? ¿no es que se le va a caer? ¿no es que se le va a caer? no pica no pica sí, pero yo no quiero tamar ahí está bien rico Está bien nublado Está bien nublado Está quemando caña A lo mejor Yo comí y yo comí Yo estaba comiendo Ay, agujito de Ronald Y le hicieron unos tamales Entonces me llamaron Para que no le creen Pero esos también son del Prado Vienen de las dos clases Comprado y regalado Ah, bueno ¿Qué va a quedar con Marón? Bueno Gracias Señor, Charo, haga favor de despedir el video Bueno, pues Así estuvimos aquí nosotros compartiendo Muy alegres Y pues Este Lo vamos a Seguir viendo en un próximo video Que Dios los pide Y los que deja donde quiera que ande Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!